Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozco a mí mi voz Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me mandas tú Resistiré, perdido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soben fuerte, soy como el rumbo que se dobla Pero siempre siguen bien, resistiré Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré